Hero Dash 125 monta un motor monocilíndrico de 124.6 centímetros cúbicos enfriado por aire que produce 9.1 caballos de fuerza y 10.2 newtons metro de torque. Alcanza una velocidad máxima aproximada de 95 kilómetros por hora. Cuenta con un tanque de combustible de 5.5 litros y ofrece un consumo estimado de 40 kilómetros por litro. Cuenta con suspensión telescópica convencional delantera y monoamortiguador trasero, freno delantero de disco, freno trasero de tambor y neumáticos 90-90-12 adelante y 90-100-10 atrás. La altura al asiento es de 775 milímetros y tiene un peso en seco de 110 kilogramos. La Dash 125 es un scooter liviano y de dimensiones compactas, lo cual le otorga una agilidad óptima para transitar en las calles y filtrar entre el tráfico con suma facilidad. Incorpora además algunas características difíciles de encontrar en motonetas de menos de 30 mil pesos mexicanos. Incluye iluminación principal en LED, puerto de carga USB, tablero completamente digital con conectividad Bluetooth, sistema de freno combinado IBS y tecnología Start and Stop, denominada por giro como I3S, que apaga el motor cuando la motoneta se encuentra detenida y permite encenderla automáticamente al acelerar. Además, siguiendo la tendencia de los scooters indios, el acceso al tanque de combustible se encuentra al exterior detrás del asiento. Al tacto se percibe un modelo con materiales y acabados de una calidad aceptable para su costo y las características de su motor, junto a las prestaciones tecnológicas que incorpora, hacen que su precio de venta resulte muy atractivo si consideramos lo que ofrecen otros modelos en este rango de precios. Sin embargo, un aspecto que podría generar incertidumbre es la disponibilidad de repuestos y la calidad de los servicios postventa, dado que giro es una marca relativamente nueva en el mercado mexicano. Además, su ensamble y talleres autorizados dependen de Itálica, lo que puede ser aún más desalentador, considerando que los ESIT presentan muchas deficiencias cuando se trata de dar servicio a los modelos giro. Aún así, la Dash 125 es uno de los modelos más baratos y con mejor relación costo-beneficio del mercado mexicano.